En este canal hemos revisado una gran variedad de periféricos y quizás uno de los más interesantes, a mí me hace mi opinión, o que me gusta mucho analizar por lo importante que es en nuestra vida, son los mouse. Por desgracia, no hay sentido que he encontrado el mouse perfecto, perfecto todavía, pero siento que poco a poco me voy acercando a algo similar. Mi crítica principalmente radica en el hecho de que, por ejemplo, este tipo de mouse, que son mucho más ergonómicos, no todos funcionan solo con Bluetooth, tienes que usar estos de acá. Los típicos receptores para que la máquina pueda comunicarse con el mouse. Logitech, por otra parte, era una marca que es relativamente costosa, pero que ofrece unos periféricos y una comodidad increíble. Tiene una historia muy interesante con Apple, la verdad. Pero desgraciadamente este usa pilas. Tiene el receptor, pero también puede funcionar completamente por Bluetooth, así que, bueno, por lo menos tenemos eso, aunque la pila en cualquier momento te falla, y si no encuentras pilas en ninguna tienda cercana, fuiste. Lo más cercano a la perfección que he encontrado ha sido este Shark. También de Coolbox o Radio Shark, parecido a este. Pero también tiene el modo Bluetooth y, por supuesto, es recargable, nada de pilas. Pero es bastante grande, estorboso, pero, geniores, sí que es cómodo. Realmente ayuda mucho a la mano a que no se te malogre. Hemos revisado estos en el canal, voy a dejar ahí arriba el enlace para que ustedes puedan verlos y también cómo adquirirlos. Y muchos de ustedes habrán visto que estoy ya migrando varias de mis computadoras a la marca de Apple porque para el trabajo que yo tengo, muy eficiente. No hago gaming, desgraciadamente, pero los periféricos y todo lo que implica Apple hasta el momento me han funcionado. No he tenido que configurar nada, no he tenido que ir al técnico y me parece genial. No he tenido que comprar piezas extra, más RAM, nada, nada. Todo saco de la caja, prendo, instalo el programa que tengo que instalar o si es que no está por defecto y a trabajar. Con esta visión he decidido adquirir el Magic Mouse, que es el mouse compatible con los productos de Apple y, en teoría, debería ser uno de los mejores mouse del mundo. Sin embargo, tiene un defecto bastante grave que vamos a ver y es muy divertido, pero quizás no arruine tanto tu experiencia. Y no, no te preocupes, en el canal no vamos a dejar de analizar cosas de otras marcas como Microsoft o Android, Nintendo, etc. Este es un canal de arte y tecnología, así que descuida. Vamos a seguir revisando todos los equipos que van a seguir viniendo al canal y para continuar con este proyecto y con los videos que vamos subiendo semana a semana que, como ven, trabajamos sin parar, te invito a seguirme en mis redes sociales, dejar tu pulgar en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el próximo episodio. Muy bien, comencemos con el unboxing. Viene en esta cajita blanca, logo de Apple aquí y unos cuantos instructivos, texto, quién sabe, hasta código, porque seguramente esto debe tener algún tipo de seguridad. Vamos a abrirlo y, como somos gente de cultura, vamos a usar nuestra Victorinox. Vamos a usar el cuchillo chico nomás porque no queremos valorar mucho la caja. Y, perfecto, corté de la manera más chueca posible. Sacamos el mouse de su sarcófago, simplemente levantamos y esperamos que caiga o podemos empujar con los dedos así para que vaya saliendo. En este caso he adquirido la versión en negro que, por algunas razones, creo que es 100 soles más caras, o sea, 30 dólares más caros en Perú. ¿Quién sabe por qué? ¿Lo sacamos? ¿Sí? Oh, sí, es 60. ¿Puedo hacer clic hasta atrás? Ah, no, es que atrás es adelante. Ok, qué animal. Bueno, está bonito. Vamos a ver qué más incluye la caja. Ok, se abre este... Ok, sí. Se abre el cartoncito. Y aquí hay papelería. Dice Magic Mouse. Vamos a ver si lo puedo sacar. Sí, algunas cuestiones. Como configurarlo. Pero esto ya lo vamos a revisar con laptop. Papeleo, más papeleo. Y finalmente un cable cargador, que es USB-C A Lightning. Bueno, no sabía que todavía era legal vender Lightning. ¿Y aquí qué hay? Nada, eso es todo. No hay stickers. Todo lo que trae el mouse de Apple. Ahora la parte graciosa es que se carga con USB Lightning. No, qué horrible. Muy bien, quiero recordar que la caja del Magic Mouse es bastante durita, es fuerte. Se ve que tiene resistencia y podemos usar la bandeja de abajo del sarcófago. Ahí está, por ejemplo, retirando toda la papelería y el cartón extra. No sé, para guardar, por ejemplo, memorias. O incluso para guardar el mismo Magic Mouse, ¿no? Bueno, al fin y al cabo aquí vino. Y la otra bandejita, que es un poco más grande, podrías guardar algunos colores, algunos periféricos, algunos cartuchos, algunas memorias. Me parece que una vez más Apple aquí nos da una caja muy reutilizable y es algo que siempre se agradece. Porque en este canal, porque yo reutilizo todas las cajas, la verdad, de los equipos que compro. Ok, ahora veamos el mouse. Aquí está. Veo que se le pegan bastante las huellas, pero por lo menos no se ve tan mal como este que ya le hemos dado duro. El click es... A ver, escúchenlo. Algo fuerte para mi gusto. Pero yo prefiero el de Logitech. No, no hace click. Entonces cuando estás en la biblioteca estudiando o apuntando cosas, no estás... Pero no se preocupen porque esto es táctil. Así que hay gestos que vamos a poder hacer netamente con el táctil. Espero yo que sea, más o menos, que las configuraciones sean bastante buenas. Acá en la parte de atrás tenemos el ojito con el que va a detectar la superficie sobre la que vamos a arrastrarlo. Uf, qué buen arrastre tiene, ¿eh? Y la construcción de aluminio es excelente. Y ahorita le he puesto en modo on, porque así está en modo off. On, pero no tiene jugo ahorita. Dos barras deslizantes para que no rayes la superficie del mouse per se. Y por supuesto que te dé un mejor viaje. Y vamos a probarla pues en estos surcos, que siempre me alogran mi experiencia. Logo de Apple, bueno, que pasó todas las medidas de seguridad. Y el horrible cargador Lightning. Que es propietario, es propietario, es propiedad de Apple, mejor dicho. Aunque la gente insiste en decir que es tecnología propietaria, pero bueno. Que es lo mismo que odiaba de el mouse. Que por desgracia, miren, tiene un puerto de carga de un pin. Que ya ni te venden, entonces si pierdo ese cargador perdí todo. Pero bueno, por lo menos Apple es más conocido mundialmente. Y el cable Lightning se vende en las gasolineras. Así que no hay problema, no se va a perder. Y yo también vendo cables. Así que sabrán que en mi tienda, aquí arriba, van a poder ver el cable Twitch. Que tiene el adaptador para multitud de equipos. Es más, se me ocurrió una idea que bueno, ya les enseñaré dentro de un rato. Vamos a darle un poco de jugo. Pero no quiero cargarlo con mi Teraware. Porque su cargador de USB-C es de carga ultra rápida. Entonces no sé si esto aguante tanta corriente. Puede que lo queme. Voy a ver en las instrucciones o si no realizar una carga controlada. Ok, efectivamente en el manual nos indica que va a 5 voltios, 1 amperaje. Hay que cargarlo con algo más suavecito. O por lo menos darle una carga controlada. Lo voy a cargar con la misma Macbook y a ver qué tal. Otra cosa que he visto que explican en el manual. Que está bastante extenso a comparación de otros equipos. Es que te indican cómo limpiar el Magic Mouse, la ergonomía. Cosas respecto a la batería. Pero lo que más me importa aquí es cómo personalizarlo. Qué gestos darle. Cómo incluso cambiarle el nombre. Esas cosas son cosas únicas que no he podido hacer en otro mouse. Pero claro, esto depende más del sistema operativo que del mouse per se. Muy bien, para analizar la configuración de este mouse y la carga. Voy a usar el Macbook Air M2. Que ya hemos realizado en el canal. Van a poder ver el video aquí arriba en el enlace que estará apareciendo en pantalla. Y es la laptop más poderosa que tengo ahorita en la casa. Que no es gamer. Porque desgraciadamente no juego mucho. Bueno, la vida no me ha tratado muy bien como va a tener tiempo para jugar. Ahí va. Lo he prendido. Y ahora qué voy a usar para cargarlo. Pues uso el horrendo cable Lightning. Lo enchufo acá al equipo. No va hasta el fondo, eh. Ojo al rato. Queda ahí. Y luego el otro extremo lo conectaré a un puerto USB. Lo he enchufado y está en modo prendido. Pero en la laptop no ha aparecido nada. Pero cuando lo apago, miren, ahí sale el icono de que efectivamente lo he apagado. Por supuesto ustedes dirán, bueno, lo puedo prender y usar, ¿no? Pero, eh, no. El Magic Mouse es inutilizable cuando está cargando. Voy a ver si lo puedo desconectar ahora, si ya tiene algo de jugo. Eh, pero no. No parece que pase nada. Vamos a entrar a configuraciones para ver si puedo sincronizar. Mouse, no se encontró. Activar Bluetooth. Oh, ok. Tienes que activar el Bluetooth primero. Y no emite tampoco ningún tipo de luz. Más parecido a este de Logitech, que tampoco emite luz. Pero otros modelos que yo tengo, sí. Por ejemplo, este. Ahí está, eh. Tiene su luz. Una luz, pero este no emite ninguna luz. Será porque no tiene batería. Y este de acá sí está prendido, pero la única luz que emite es esa. Voy a prender la laptop. Bueno, el MacBook Air con el que está sincronizado. Y funciona, pero tampoco emite luz. Es una luz que según Apple dicen es tipo 1. Y bueno, a mí me agrada porque no faltará el niño que agarra y se pone esto al ojo y puede lastimarse. Lo he vuelto a conectar y me sale tu mouse conectado de forma inalámbrica en esta Mac. Ok. Esto quiere decir que ya está. Lo desconecto, pero no se encontró ningún... Oh, ya. Ahí está. Uf, pero hay que, como siempre con Apple, configurar un poquito. Porque no sé por qué el mouse se siente tan como de un anciano. Ah. Ah, es mucho mejor. Así, así es como debería venir por defecto de fábrica. Incluso siento que el movimiento es medio raro, eh. Eh, ¿qué gestos tengo? Clic secundario. Tum inteligente. Muy bien. Vamos a configurarlo. Esperemos que la batería nos alcance para eso. ¿Y cómo hice para sincronizarlo? Eh, nada. Lo prendí y ustedes han visto en video. Lo enchufé con su cable y ya estaba... Ya, ya funciona. Pensé que lo iba a sincronizar por Bluetooth, ¿no? Como pasa siempre con la mayoría de mouses. Pero veo que esto es más automático. Al menos por el cable. Ok. Todavía no lo cargo. Se siente raro. Tiene un peso considerable. Está bien. Y miren, yo puedo bajar haciendo este toque. Este gesto táctil, ¿eh? Hago así y bajo. No tengo un scroll como en un mouse tradicional que tiene su bolita, ¿no? Ok. Pero esto se puede configurar. ¿Qué pasa si yo doy doble? Doble toque. Ah, miren. Ahí hago zoom. Los toques. Con cualquier dedo. Otra cosa es que acá están viendo lo que es el click secundario, señores. Y señoritas. Y, bueno. Esto es un canal inclusivo. Acá entran todos. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un anticlick. ¿Estás contándolo? Ah, el anticlick, por ejemplo. Supongo que te voy a habilitarlo. Pero hace un rato me salió. Que era, yo presionaba con dos dedos sobre la superficie y me salía una opción. Pero ahorita no me sale. Click secundario. Ahora, ahora sí me sale. Qué curioso. Pero no es algo que me gusta. Yo lo que quiero es no tener ni siquiera clic. Oh, ok. Ese es otro gesto, sí. Pero lo voy a dejar porque si vienes del mouse es mejor cambiar de página. Ahí a la izquierda, a la derecha hago un solo dedo. Ok. Y la batería me marca ahí abajo que está en el 94%. O sea que sí vino con batería de caja. Entonces ahora que ya hemos configurado el mouse. Que no hay mucho que configurar. Los gestos son. Te pones en alguna parte de la pantalla y luego con el dedo bajas. O subes, ok. Como si tuvieras una bolita. Pero puede ser en cualquier parte. Ahora le habilitas el anticlic y haces clic derecho. Caramas. O sea, clic derecho. Y ahí te salen las opciones de lo que sea que tú vayas seleccionado. Otra cosa que he visto es que tiene los gestos. Por ejemplo, si me muevo así puedo ir a la página que hace un rato he estado. O puedo regresar. Y puedo regresar muchísimo más. Claro que tengo que estar en un área neutra de la pantalla. Ven. Y regreso. Regreso. Está bastante genial esto. Cosas que no puedes hacer con un mouse. Claro, tendrías que ir aquí y darle clic atrás adelante. Pero esto, esto sí cambia el juego. Respecto a cómo se agarra lo ergonómico. La mano va así. Va bastante plana. Pero tiene un arco interesante aquí abajo. Que hace descansar estas partes de aquí de la mano sobre la mesa con comodidad. Y te mueves con facilidad. El Logitech tiene otro diseño que te levanta la mano. Bueno, parece que es una cuestión más de gustos. Pero sí me gusta un poquito más esto. Pero no es tan ergonómico definitivamente como si lo es. Los Sharks, ¿no? Los mouse tiburones que, uff. Estos sí son re contraergonómicos, re contra cómodos. Como tiene el sensor en la parte superior y no en el medio. Es menos difícil confundirse si en tu mesa hay, por ejemplo, estos surcos, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo trabajo con este mouse y me quedo aquí. A veces me quedo en el aire porque no detecta el piso. Porque el surco ya está muy abajo. Pero acá, como el sensor está acá arriba, me puedo mover con bastante tranquilidad. Por supuesto que si yo pusiera el sensor en acá, esta parte hundida de la mesa. No, no me detecta. Ahí sí, no, no, no se mueve. No se mueve apropiadamente el mouse porque nota el vacío, ¿no? Entonces yo me muevo izquierda, derecha, pero el mouse no se está moviendo. Así que tampoco es tan mágico en ese aspecto. Pero se siente bien porque tiene más gestos. Ahora, claro, si tú vienes de un mouse tradicional, definitivamente esto es un salto olímpico. Si tú vienes de un mouse gamer o un mouse ergonómico, estos botones cumplen la función de llevarte atrás y adelante o incluso tú los puedes programar. Este es un mouse de 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones y he visto hasta de 8, un poco más. Y con otro tipo de configuraciones. Incluso sus propios programas. Esto es una cosa sin mucha importancia, pero me acabo de dar cuenta que en el MacBook Pro con Stouchbar puedo controlar la publicidad. O sea, la mando hasta el final y se acabó la publicidad. No, Dios, es posible. A ver, voy a ver otro video. Un video que me ponga publicidad, un video que me ponga publicidad, un video que me ponga publicidad. Ponme publicidad, ponme publicidad, ponme publicidad. ¿Por qué nadie me pone publicidad? Hoy día sí, estamos sin publicidad. Ya te diste cuenta que te derroté. Señores, se acabó la publicidad para mí en Mac. Finalmente otro gesto interesante es que cuando tocas dos veces con los dos dedos, te vas a escoger aquí cuál va a ser tú para la pantalla que tú quieres usar, ¿no? Si es de este escritorio o quieres ir al escritorio 2 o puedes, digamos que aquí tienes varios programas abiertos, iMessage, que nunca lo he usado ese. Gente, gente que tiene productos de Apple, por favor, que se hagan amigos míos para poder hablar por iMessage. Ya presiono dos veces y... Ah, ahí está, tengo eso. Sirve un montón cuando tienes un montón de programas y necesitas cambiar de programa. Presionas dos veces con el mouse y vas a cambiar de programa. Claro, este es cuando ya tienes tu activo, borrado de programas, que usualmente es mi caso. Otra ventaja del Magic Mouse es que cuando dejas de usarlo o cierras la computadora, este se apaga. ¿Cómo sabemos que se apaga? No lo sabemos. El manual dice que se apaga para ahorrar batería. Y no me sorprendería que no fuera así porque se nota que Apple le da vergüenza que te has que dejar tu mouse cargando de esta forma en tu oficina. Y obviamente que si se te va la pila esto queda inutilizable, porque ya les dije que no funciona así cargando. Por otro lado del cable se ve que es resistente, es de telita, está muy bien construido. Si va a aguantar bastante maltrato, pero igual cuídalo porque ya sabes, se te puede perder. Bien, para que se lleven algo extra de este video y no sea solamente una reseña de el... Bueno, eso fue tan Windows. Un mouse y sea un video cortito. Yo sé que a mucha gente le gustan los videos de TikTok. Vamos a sincronizarlo con una computadora Windows y les voy a enseñar cómo hacerlo correctamente para que esto funcione con todas las de la ley. O sea, con sus gestos y todo. Ok, primero que nada, lo de siempre, ya sabrás. Te vas aquí, configuración. O mero chino. Y te vas a conexiones y dispositivos Bluetooth. Le vamos a dar a agregar un dispositivo. Vamos a ver ratones, mouses, etc. Y ahí nos va a salir si lo encuentra. A ver. Voy a apagarlo y prenderlo mejor. Está Magic Mouse. Listo, y ahora está conectado. Ok, lo que tengo aquí ahorita es un mouse que... Uff, adaptando supongo va con un poco... Ya. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Les recuerdo que esta computadora tenía unos problemas con los drivers. Especialmente con el tema de las cosas en Bluetooth. Así que he escogido justo el equipo más rancio que tenía. Porque una vez compré estos auriculares de acá. Y efectivamente nunca los pude usar porque a esta computadora le faltaban drivers. Ya saben, cosas de Windows, ¿no? Cosas que a uno le llegan altamente. Pero, como pueden ver, no puedo hacer scroll, no puedo bajar. Entonces, ¿qué? ¿Arruiné la experiencia? No. ¿Saben cuál es la solución a esto? Efectivamente. Más drivers. Muy bien, el siguiente paso sería descargar estos drivers. Que voy a dejar el link a esta página de GitHub para que ustedes también los tengan y los puedan descargar e instalar. Si no sabes cómo descargar el código de GitHub, le das aquí a código. Download zip. Y lo vamos a descargar. Como esta computadora no la uso mucho, en el escritorio, ¿ok? Guardar. Y ya está. Mostrar la carpeta. Extraer todo. Sí, extraer. Y ya tenemos una carpeta nueva que se llama Magic Mouse. Bueno, una vez que estamos en la carpeta, nosotros entramos. Computadora, apórtete bien. Mira, aquí tenemos el trackpack y el mouse. Pero a nosotros nos interesa el mouse. El trackpack también es bacana. Vamos al que tiene la terminación INF. Y le vamos a dar anticlic. Mostrar más opciones. Y debería haber una opción aquí, sería instalar. Ahí está. Le decimos que abrir C. Y comienza la maratón de drivers. Y ahora que ya está instalados esos drivers de manera automática. Vamos por ejemplo a un lugar donde pueda hacer scroll, como es aquí. Y ya puedo hacer scroll con el Magic Mouse. ¿Tengo los gestos? No tengo los gestos. Pero por lo menos ya tengo el scroll que, pucha, es lo mínimo que le puedo pedir a una computadora. Y ahora ya saben cómo instalar un Magic Mouse apropiadamente en su computadora Windows. Porque quién sabe cuándo necesito hacer una cosa como esa. Concluí el video. Volví a entrar al área de Bluetooth una vez que lo desincronicé de la otra laptop. Y ya me salía ahí el Magic Mouse. Y ahora sí ya lo podía conectar y desconectar como si fuera cualquier periférico normal. Así que también lo puedes hacer por ahí. Pero no sé por qué tomó un poquito de tiempo. Pero funciona. No me he tirado toda la tarde haciendo tutoriales sobre cómo configurar el Magic Mouse. Fue una cuestión muy inmediata. Lo enchufé y ya ha funcionado. Ahora lo he conectado por Bluetooth y ya funciona. Entonces estamos completos. Ok, hoy día ha sido un día particularmente largo para mí. Pero logré terminar de hacer la reseña del Magic Mouse en su versión en negro. Que es por alguna razón la más costosa. Y les he enseñado a hacerlo compatible también con Windows en todo su esplendor. ¿Y qué opino de este Magic Mouse? ¿Vale su precio? Bueno, la experiencia es fantástica. Es muy cómodo. Es súper planito. Me recuerda mucho a lo de Logitech. Por supuesto ya no tengo que estar cargando con pilas por si acaso. Pero el estibulo de carga es una tontería. Y que sigue usando Lightning. Peor todavía. Debe haber sido USB tipo C acá. Eso es lo que Apple decidió respecto a este mouse. Que por alguna razón no recuerdo que lo hayan actualizado hace mucho. Más que la caja que antes era de plástico y ahora es de cartón. Así que yo espero que en algún momento este mouse lo logren mejorar. Solamente el puerto de carga porque todo lo demás es perfecto. Gestos táctiles. Pocos botones. Minimalista. Chiquitito y como práctico se sincroniza rapidísimo. Lo tiene todo. Salvo la conexión que yo quisiera que tuviera para hacerlo más práctico. Entonces señores y señoras y todos mis amigos en la audiencia. Yo diría que si lo recomiendo si eres un usuario muy 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 de Apple. No veo un mouse más cómodo. Especialmente porque hay ciertos gestos que son muy útiles para el ritmo de trabajo de un usuario de Mac. Pero de todas maneras voy a investigar y a ver si encuentro unos mouses más económicos. Y que solucionen este problema. Que estoy seguro que voy a encontrar y probablemente los terminemos encontrando en mi tienda. Así que sin nada más cregar yo soy Ken Skyfall y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, dejar tu pulgar en alto, suscribirte y presionar la campanita para no perderte el próximo episodio. Y recuerda nunca dejes de ser creativo. Hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!